Sin duda la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico ha sido una de las mejores que nos ha traído esta serie Y es que si, justo ahorita acabo de terminar de ver la tercera temporada Y he encontrado muchas referencias vistas en esta misma temporada Así que bien, en este video te estaré contando las 10 referencias que puedes llegar a encontrar en la tercera temporada de Jurassic World Campamento Cretácico Cabe aclarar que obviamente este video tiene spoilers de la misma Así que bueno, si no te quieres spoilear, te recomiendo primero ver la serie y ya después ver este video Pero bueno, si te da igual, quédate porque la verdad las referencias son bastante buenas Y yo te apuesto que por lo menos una no te diste cuenta que estaba siendo una referencia Así que bueno, sin nada más que decir, iniciamos con el video Sin duda esta será la primera de las referencias que podrás encontrar al momento de ver la tercera temporada de Campamento Cretácico Y es que si, se hace la referencia hacia la muerte de John Hammond que pudimos llegar a ver en las novelas Pero esto más como una leyenda Esto gracias a que Yasmina se lo expresa a los campistas de que había leído de que la muerte de John Hammond había sido esa Y que después de lesionarse el pie fue devorado por los compis Sin duda una gran referencia y obviamente más de uno se habrá dado cuenta de que bueno, se estaba haciendo una referencia a las novelas Sin duda esta referencia la podrás llegar a localizar en el momento que se escucha Y es que si, se hace referencia a la frase de chica lista Esta frase la pudimos llegar a escuchar en Jurassic Park Y nuevamente aquí en la tercera temporada se hace esa referencia por parte de Kenji hacia Blue Cuando le dice que es una chica lista Sin duda una gran referencia que nos hace recordar algunas de las frases icónicas que llegamos a ver en la primera entrega de Jurassic Park La verdad es que esta referencia se divide en dos partes O por lo menos para mí Y ahorita te lo estaré explicando Si recordamos bien, Campamento Cretácico también está siendo llevada a cabo por Dreamworks Y Dreamworks obviamente es la que nos ha entregado las películas de cómo entregar a True Dragon Y si te dijera que hay una referencia ante estas películas Y es que si, en una escena podemos ver a Darius como le acerca la mano a Blue Algo muy similar a lo que llegamos a ver en la primera entrega de cómo entrenar a tu dragón Aunque también esta referencia pudiera ser una referencia a la escena que llegamos a ver entre Owen y Blue En Jurassic World Fallen Kingdom Ese primer encontramiento entre Owen y Blue Así que bueno, yo la verdad me voy más por lo de cómo entrenar a tu dragón Pero bueno, también podría hacer referencia a lo de Owen y Blue ¿Y tú qué opinas? Ponme acá abajo en los comentarios Sin duda al momento de ver esta escena Yo la verdad es que estaba emocionado Ya que nuestra teoría de que existían más híbridos fue realidad Aunque un poco diferente Bueno, si has visto la temporada entenderás por qué es un poco diferente Pero en fin Y es que sí, tenemos un enfrentamiento entre el Scorpius Rex versus otro Scorpius Rex Y esto obviamente es una clara referencia al enfrentamiento que se iba a ver Entre los dos Indoraptors Ya sabemos, el Indoraptor blanco y el Indoraptor negro en Jurassic World Fallen Kingdom Pero que al final esto fue descartado Pero aquí en la tercera temporada de Campamento Cretácico Podemos llegar a ver este enfrentamiento Que aunque no se llega a apreciar muy bien La verdad es que las escenas que podemos llegar a ver están bastante bien Así que más o menos nos puede dar una idea A cómo hubiera sido el enfrentamiento Aunque obviamente hay mucha diferencia entre este enfrentamiento Y lo que pudimos llegar a haber visto Así que bueno, el enfrentamiento de Scorpius Rex versus Scorpius Rex Esto sin duda te tienes que poner bastante atención para localizar esta referencia Y es que la aparición del Scorpius Rex en cierto momento Hace referencia a los híbridos que se tenía planeado entre humanos y dinosaurios En Jurassic Park 4 Te voy a estar aquí poniendo diferentes imágenes Para que puedas llegar a ver esa referencia que se está haciendo Y es que, o sea por Dios Llegas a ver esta escena Y al momento, obviamente si supiste de los híbridos O incluso si llegaste a ver mi iceberg de Jurassic Park Que te estaré dejando acá Pues obviamente entenderás esta referencia Ya que parece literal un híbrido entre humano y un dinosaurio Así que bueno, en el puesto número 5 se encuentra esta gran referencia Que la verdad está bastante bien Pero tienes que poner atención para poder lograr verla Nuevamente, si no has llegado a ver el iceberg O la primera parte del iceberg Te invito a verla E incluso la segunda parte Ya que esta referencia Si has llegado a ver mi iceberg Entenderás de qué se está tratando Y es que si, se llega a ver una referencia Al final alternativo que íbamos a tener en Jurassic Park Con el ataque de Rexy Y es que si, en algún momento Rexy iba a atacar el helicóptero En el final alternativo de Jurassic Park Pero después se iban a librar los protagonistas Y es que aquí nuevamente tenemos esta referencia Tal cual a lo que íbamos a llegar a ver Obviamente con pues diferentes personajes Y diferentes situaciones Pero es una buena referencia Que pues bueno, si no supiste sobre este final alternativo Pues bueno, no lograrás entenderla O no lograrás llegar a verla Pero bueno, si has visto Miss Iceberg La primera y segunda parte Obviamente esto se te tuvo que venir a la cabeza Esto más que una referencia Es un dato que te apuesto Que no llegaste a ver al momento que la viste O quien sabe, puede ser que sí Y es que sí, en la libreta de Darius Se puede llegar a ver el dibujo de un Dilophosaurus Así es Los campistas, o por lo menos Darius Llegó a ver un Dilophosaurus Y es que esto pasa de una manera muy rápida Y como te digo, esto no hace referencia Tal cual a una escena Pero sí que bueno, es un dato oculto Que te apuesto que la mayoría No pasó o no llegó a ver Pero bueno, yo la verdad La verdad es que al momento que vi esa imagen Forzosamente tenía que ponerlo en este top Que aunque no entra como referencia Sí es un dato curioso Que más probable es que muchos no hayan visto Esto la verdad Más que una referencia Creo que te puede llegar a recordar Esa escena mítica de Jurassic Park 3 En donde se llega a ver La estampida de Coritosaurus y Parasaurolophus Obviamente todo esto gracias causado Por los Velociraptors de Jurassic Park 3 Y es que aquí mismo suele pasar algo similar Solamente que la estampida Pues bueno, se lleva a cabo por diferentes dinosaurios Obviamente no solamente Parasaurolophus Y esto por todo el miedo Que estaba ocasionando el Scorpius Rex Que de hecho La teoría que teníamos De que el Scorpius Rex Iba a modificar E incluso iba a destruir El ecosistema de Jurassic World Fue cierta Así que bueno Le atinamos a otra teoría Pero en fin Este no es el punto Del video Y es que sí Esta estampida Que llegamos a ver En la tercera temporada Es una clara referencia A la estampida Que podemos llegar a ver En Jurassic Park 3 La verdad Es un gran guiño Pues bueno A las antiguas películas De la franquicia Sin duda Este es una referencia Bastante obvia Y que de hecho Ya obviamente Si llegaste a ver Los clips Que se soltaron Antes de la salida De la tercera temporada Pues obviamente Ya te esperabas Esta escena Y es que sí El Scorpius Rex Hace esa referencia A la mítica escena De la cocina Que llegamos a ver En Jurassic Park Obviamente Con sus diferencias Ya que el Scorpius Rex Es mucho más grande Mucho más agresiva Y por ende Pues bueno Destruye todo a su paso Y la verdad Es que bueno Al inicio De la escena Es una clara referencia A la escena De la cocina Que llegamos a ver En Jurassic Park Una referencia Bastante obvia Pero bueno Sin duda Tenía que estar En este top Eso como tal No es una referencia De hecho Es una escena Que llegamos a ver En Jurassic World Fallen Kingdom Y por eso La pongo Como una escena Extra Y es que sí Efectivamente Las teorías Se hicieron realidad De que bueno Muchas personas Estuvieron teorizando De que se iba a ver La escena De inicio De Jurassic World Fallen Kingdom Y efectivamente Se llegó a ver Tal cual Y es que sí Podemos llegar a ver Esa conexión Entre Campamento Cretácico Y la escena Principal De Jurassic World Fallen Kingdom Y por lo que yo Alcanzo a ver Obviamente Hay Obviamente Diferencias Entre la escena De Jurassic World Fallen Kingdom Y la de Campamento Cretácico Pero la verdad Es que se parecen Bastante Y las escenas Que muestran Pues bueno Hace una clara Referencia O bueno No es referencia Sino que se pone Tal cual la escena Que llegamos a ver Al inicio De Jurassic World Fallen Kingdom Y pues bueno Espero que te haya gustado Este video Estas son 10 referencias Que logré alcanzar A ver Después de llegar A ver La tercera temporada De Campamento Cretácico Si se me llegó A pasar alguna Por favor Póngelo aquí En los comentarios Y bueno Ponme acá abajo También ¿Cuál es tu opinión De la tercera temporada De Campamento De Campamento Cretácico? Yo en un próximo video Daré mi opinión Y la evolución De cómo ha transcurrido Esta tercera temporada Y ojo Que puede haber Una cuarta temporada Así que bueno Dejen esos likes Compartan Suscríbanse Y sin nada más Que decir Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego Chicos Dejando Del lado derecho Un botón Donde te puedes Suscribir Y de este lado Te estaré dejando Una lista de reproducción Que puedes checar Que sé que te va a gustar Así que pues nada Suscríbete Y ve a ver Esta lista de reproducción Que sé que te va a gustar Así que pues nada Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta luego